Buenas tardes, tengo tres años de ser cristiana, soy casada y tengo dos niñas, y una de ellas tiene once años y la otra diecisiete. El caso es que desde hace algún tiempo veo a mi niña de once muy rara, tiene mucho miedo por todo, no quiere estar sola, en las noches no puede dormir por el miedo y se ha vuelto muy antisocial, y anteriormente no era así. Su carácter se ha vuelto muy cambiante, pues en ocasiones parece que es otra persona, porque se enoja mucho y ha llegado a pensar que tiene algún espíritu o algo así. Le ha pasado, necesito su ayuda para saber si está endemoniada o es por su edad. Es una fuerza emocional, una reacción emocional, pero el temor, ya profundizando en eso, el temor sí es una fuerza espiritual, verdad, que puede quitar la paz, puede provocar opresión. Usted decía que esta no es una posesión, pero puede ser una opresión. Ah, ok, sí. ¿Qué es la diferencia entre posesión a opresión? Apóstol, tengo una pregunta ahorita que está tocando lo de la regresión. ¿Es malo? ¿Es mal hacer regresión en algún punto dentro de la iglesia? Porque cuando se habla de regresión, casi siempre se señala de que es mala la regresión, hacer una regresión ahí. Pero entonces, ¿cómo descubrir que una persona tiene algo o de qué punto salió todo este temor y todo lo que viene, si no se hace una regresión o se busca algo? ¿O cómo? ¿Está mal la regresión dentro del... ¿Y hasta dónde la consejería llega a funcionar? O sea, en un caso como este... Apóstol Arturo, ¿la actitud que tiene esta niña es normal a la edad de estas muchachitas para usted? No, claro que no es normal, como decían en el comentario, hay que verificar ¿verdad? ¿Qué relaciones tiene la sociedad con la gente? Y si es miedo o es temor, por ejemplo, el miedo es una fuerza emocional, ¿no? Una reacción emocional, pero el temor, ya profundizando en eso, el temor sí es una fuerza espiritual, ¿verdad? Que puede quitar la paz, puede provocar opresión, a lo mejor no a nivel posesión, pero sí opresión. Entonces ahí, primero hay que ver, vamos a decirlo así, con qué gente se ha relacionado, si hay, como en estos casos, puertas que se han abierto, hay gente que por el hecho de ver hasta una película, vamos a decirlo así, satánica, eso puede empezar a trabajar en su mente, en su corazón, en sus emociones y después ir más adelante. O también un descuido, hablemos de esto, el descuido que llegan a tener, inclusive los padres con esta niña, porque no nos habla acerca de la relación que tiene entre ella y la muchachita y el esposo, ¿no? Aquí en este caso el papá, tal vez también necesitamos hablar un poquito más acerca de eso, la relación que tienen los padres con los hijos tiene mucho que ver con lo que le está pasando a esta muchachita, porque si esta muchachita tiene temor, no le han afirmado, no, o algo está haciendo que los padres no saben y ahí es donde a veces nosotros como padres, si no estamos alertas a las actitudes de nuestros hijos, dejamos que avancen y al ratito se vuelve esa rebeldía, ese temor, esas puertas abiertas como las que estamos hablando para, para el enemigo. Sí, ok, mira, lo que tú dices es una verdad muy importante, nosotros como padres, nosotros aumentamos su nivel de, vamos a decirlo así, hace rato se hablaba el pastor Rafael de la autoestima, nosotros como padres vamos aumentando ese nivel de autoestima, también la aumentamos, bueno, más bien le damos identidad, pero también como comentabas, ¿verdad? Tenemos que ir aumentando, ¿verdad? El nivel de seguridad de nuestros hijos, de eso depende de nosotros, que cada día desarrollemos fe en nosotros y también vayamos alimentando de fe, si nosotros no aumentamos el nivel de seguridad en ellos para que ellos vayan caminando o para que estén preparados aún en la escuela o en la sociedad, entonces surgen estos problemas, entonces quiere decir que todo viene desde arriba. Puede ser también que haya visto algo o haya hecho algo con, en la escuela, con, no sé, de esos juegos medios satánicos que de repente se hacen y que de ahí empiece a entrar, porque si fue de la noche a la mañana tuvo que haber algo, pues no sé, ¿no? Muy, muy… Sí, pero ese ya sería algo más drástico, como dicen un juego ya, de plano tocar territorios, ¿verdad? Demoníacos, ese sí puede ser un cambio más rápido. Ese ya es que en el momento, bueno, era una cosa y de repente ya es otra, porque ahí fue donde tal vez no hubo posesión, pero sí opresión. Sí, empezó la opresión a trabajar y esa opresión no va a detenerse hasta que se llegue, como dicen por ahí, a la raíz del problema, exponerlo y tratarlo. Yo conocí el caso de un niño y lo conté en un programa hace tiempo aquí, en donde me llamaron para que orara yo por el niño. El niño tenía mucho miedo a un sonido que daba el celular. Ok. Y cada vez que sonaba el celular y sonaba ese mismo sonido, el niño se metía abajo de la mesa y a temblar y a gritar y a llorar. Y entonces, lo que había sucedido en el niño fue que migración llegó a su casa y cuando abrieron la puerta, se metieron a su casa y cuando agarraron a su papá y le pusieron las esposas, le sonó el teléfono a su papá y era ese sonido. Entonces, de ahí en adelante, el niño tomó ese temor de tal manera que cada vez que sonaba ese ruido del teléfono, se le vino el temor. Sí, sí, quedó marcado. Hace rato hice comentarios de lo que es el proceso de una opresión, de una posesión. Hice el comentario que primero, el primer paso es la regresión. Esa regresión tiene que ver con algo que pasó, que fue en el pasado. El ejemplo que acaba de dar Pastores es muy interesante porque como esos ejemplos, a veces podemos dar algunos, como en el caso cuando alguien se sube a un autobús y ve a alguien con sombrero y a lo mejor eso, ese es el que ver a alguien con sombrero, eso le hace recordar cuando fueron asaltados en un autobús. O sea, lo regresa al pasado y ese mismo, esa imagen, vamos a decir, despierta temores. Entonces, esa imagen va a estar despertando temores. Es por eso importante que es lo que a la persona le hace, le provoca temor. La oscuridad, a lo mejor que el papá llegue tarde, debe de haber algo que dejó marcada a la persona y que cada que ve esa imagen la regresa y cuando ella regresa a la escena, eso activa y está constantemente despertando temor y por lógica va a haber opresión. Apóstol, tengo una pregunta ahorita que está tocando lo de la regresión. ¿Es malo? ¿Es malo hacer regresión en algún punto dentro de la iglesia? Porque cuando se habla de regresión, casi siempre se señala de que es mala la regresión, hacer una regresión ahí. Pero entonces, ¿cómo descubrir que una persona tiene algo o de qué punto salió todo este temor y todo lo que viene si no se hace una regresión o se busca algo? ¿O cómo? ¿Está mal la regresión dentro del cristianismo? Que uno regrese a lo que... Que de hecho en retiros, en iglesia... A maldiciones generacionales se refiere. Ah, no. Bueno, es que ahí tú estás tocando dos tipos de regresiones. Una regresión, vamos a decir, para hacer conciencia de dónde se abre la puerta y ponerse a cuentas con Dios, vamos a decirlo así y vamos a tener en la memoria, ¿verdad? Lo que está dañado, traerlo al presente, perdonar, ser libre, eso tiene que ser. Pero hay otro tipo de regresiones que nos llega al pasado, pero nos está provocando opresión o dolor. No hay sanidad. No, no hay sanidad. Es por decirlo como el... Cuando el perdón, vamos a decirlo así, si alguien nos hace algo y lo perdonamos, podemos recordarlo, pero nos damos cuenta cuando no es un perdón genuino, porque recordamos con dolor. Y cuando vamos y es un perdón genuino, recordamos, pero es... Ya recordamos, pero para no cometer los mismos errores, porque tenemos memoria, pero a veces uno regresa al pasado. Claro, lo que pasa es que en verdad que con esto de las regresiones se ha señalado muchísimo que en X iglesia se hacen regresión, que no vayas ahí porque te hacen regresiones y cuando me quedo viendo así, a lo mejor se señala mucho eso, pero así ahorita me dejó pensando en eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Buscar el punto de dónde viene, de dónde se origina el temor, de dónde vino todo ese dolor para perdonarlo, para que haya sanidad y todo. Pero hay personas que lo ven eso como algo mal, porque los psicólogos hacen regresiones y entonces no quieren que el cristiano haga ese tipo de cosas. Bueno, es que cuando lo que hace el psicólogo es buscar, ¿verdad? Dónde está mal el asunto para que la persona pueda caminar en libertad de perdonar. Pero vamos a decirlo así, en realidad tenemos que ir a la raíz. Y la raíz no es en el presente, la raíz tiene que ver con el pasado. Así es. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, lo que pasa es que tienen un sistema o un contexto equivocado. Cuando uno dice regresiones, luego se van a algo satánico, por decirlo así. Pero en realidad, aún para que nosotros podamos ser salvos, tenemos que ir al pasado, que Jesucristo dio su vida por nosotros, nos perdonó y todo eso. Tenemos que verlo desde un contexto espiritual, dentro de la sabiduría de Dios. Mira, por acá tengo un comentario que nos están haciendo y dice, hermanos, ¿cómo le puedo hacer? Mi niña tiene tres años y todas las noches dice que no puede dormir, se despierta llorando, en ocasiones ha mojado la cama y se tiene que dormir conmigo. Mi esposo se enoja mucho por eso. Yo creo que hay que hacer algo, pero no sé qué. Bueno, es que hay muchos casos, pero uno de ellos es orar por ella, tratarlo con amor. Y es que muchas veces cuando a un pequeño le pasan esas experiencias, a veces los padres actúan con enojo, violencia, regaño y aquí lo que pasan es que en vez de aumentar la confianza al bebé, pues lo asustan. Se la quitan, ¿no? Sí, exactamente. Y en realidad lo contrario a la confianza, ¿qué va a ser? Temor. Y es ahí donde comienza la opresión. Exactamente. Una opresión te puede llevar a la posesión. Sí. O sea, es una puerta, es el primer paso, vaya. Sí, sí, es un paso antes de eso, sí, exactamente. Y si no se trata con tiempo, pues se empeora, ¿no? Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, en Dios lo que hace es que nosotros caminemos en seguridad y confianza, libres de temor. Satanás va a hacer lo contrario, que uno no tenga confianza, que uno no tenga fe. Y si no hay fe, quiere decir que hay temor, hay inseguridad. Y por ahí comienza a, vamos a decir, a tomar ventajas o avanzar. Sí, pues es como aquel versículo que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio, ¿no? O sea, es ahí donde Dios, su deseo es el que nosotros estemos de una manera seguros de quiénes somos, teniendo nuestra identidad, para que entonces el diablo no quiera venir y quitarnos la identidad que ya Dios nos entregó. Y mucha gente pierde su identidad por situaciones, ¿no? Como esta. Los papás pueden quitarle la identidad a los hijos. Exacto. Los amistades, pueden quitarle la identidad a los hijos. Los maestros de escuela, los líderes. También. Pueden quitarle la identidad, los pastores, los, 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 o sea, liderazgo dentro de la iglesia también le puede quitar la identidad a los hijos. Sí, más que nada también. Se usa una mala autoridad, ¿no? Sí, sí, se usa una mala autoridad y aparte si uno, vamos a decirlo así, uno dice una cosa y hace uno otra. Entonces ahí empieza a haber confusión y la identidad empieza a bajar de nivel. Y de hecho, cuando el diablo llega, lo primero que va a hacer es va a probar nuestra identidad. Así como con Jesucristo. Si eres hijo de Dios, en otras palabras, en el desierto primero fue sobre la identidad. Mira, eso lo voy a leer. Nos están mandando aquí un mensaje. Dice, mi hija de edad de tres años miró a un demonio en el techo en su cuarto a la medianoche. Y un pastor aquí de Utah oró por ella en ese momento, pero mi hija estaba sanita. Y en el momento de la oración, mi hija empezó a una alta temperatura y después de tanta oración y fe, ella empezó a vomitar. Pero el demonio se le escondía y se aparecía y la quería raptar. Hasta mi esposo y yo lo sentíamos, pero no lo veíamos. Ok, hay ocasiones que hay lugares que aparte de orar por la persona, así como en la Biblia dice que usaban aceite y ungían, a veces hay que usar ese símbolo del aceite para orar por las casas, ungirlas, consagralas a Dios, para que ese tipo de opresiones no suceda. Y sobre todo, el que tiene autoridad para hacerlo, aparte de un líder, es el que vive en casa. Así como cuando salieron de Egipto, pusieron sangre en el dintel de su casa. O sea, el padre tiene autoridad para bendecir el hogar, para ungirlo, consagrarlo y declararlo al Señor, aparte de orar por la pequeña. Creo que en el caso de esta niña, pues tendrían que ir con el pastor, primeramente a lo que es la consejería, a lo que él vaya a estar indagando. Y de ahí, pues enseguida hacer las oraciones que se tienen que hacer, lo que se tiene que llevar a cabo con mucha sabiduría y saber que Dios va a hacer la obra. Sí, definitivamente es el consejo más seguro, ¿verdad? Que vayan con el ministro que tiene la capacidad de resolver estos problemas. Sí, pues un honor, un privilegio, hermano Arturo Apóstol. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Siempre es una bendición cuando viene. No, gracias por invitarme. Y en otro programa, agarramos un programa solamente de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Porque ya sabemos, o sea, todo esto llega a pasar, si esa no es tan alarmante, pero sí para que actuemos los papás. Y sobre todo que estos mensajes en cuestiones espirituales, que queden claros para que se puedan resolver. Bueno, pues nos llegó la hora. Sí, ya nos tenemos que despedir. Te invitamos para que compartas el video. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos escucharon a través de la 1490. Y a todas las personas que nos están viendo por Facebook, muchísimas gracias. Si necesitas oración, tienes hijos o hijas que están pasando por algo así, ya escuchaste, acércate con tu pastor, acércate con tu líder espiritual, o como padre, si eres cristiano, pues actúa. Y bueno, muchísimas gracias. Y nosotros también estamos para ayudarte. ¿Algo más? No, bueno, pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y hasta nuestro próximo programa. Dicen que si por acá es el invitado de Utah, no viene de México. Muchas gracias, Apóstol Arturo. No, gracias a ustedes. Bendiciones a todos. Y siguen sintonía de nuestra programación, porque nos veremos en nuestro próximo programa también aquí de Entrenadores de Vida. Bendiciones.